Un adelanto de la información en Telerregión Noticias. Químicos JD, encuentra en nuestro punto de venta todo lo que necesitas para tu piscina, desde la construcción hasta el mantenimiento, además de la mejor asesoría técnica en la zona. Búscanos en la calle 11, número 502, en la variante, en Santa Fe de Antioquia, o llámanos al 314-530-6371. Tras meses de investigación y seguimientos por parte de la Policía Nacional, en Santa Fe de Antioquia se dio con la captura de Robert Darío Lemos, conocido con el Arias de Turbina o El Visco, quien presuntamente se desempeñaba como sicario y segundo cabecilla del Clan del Golfo en la subregión. En el municipio de Santa Fe de Antioquia se logra la captura de un integrante del Clan del Golfo, conocido como Turbina. Este era el encargado de cometer homicidios selectivos y extorsiones en la región del occidente atioqueño. Este sujeto había participado en los hechos de homicidio en el municipio de Santa Fe de Antioquia el pasado 8 de abril, 6 de mayo y 15 de junio del año incursor, y en los atentados terroristas en contra de unidades policiales de tránsito y transporte el 26 de mayo y 2 de junio, donde había fallecido uno de nuestros uniformados. El capturado es dejado a disposición de la autoridad competente, quien deberá responder por los delitos de extorsión y concierto para el infirio. Este hombre estaría relacionado con los homicidios de Difre Benítez González, ocurrido el pasado 8 de abril, el de Fabián Andrés Maechaguardia el pasado 15 de junio y el de una persona sin identificar el 6 de mayo. Un adelanto de la información en Telerregión Noticias.